Música Como tú, Señor, no hay nadie Como tú, Señor, no hay otro igual Como tú, Señor, no hay nadie Como tú, Señor, no hay otro igual Como tú, mi Señor Como tú, mi Dios Como tú, mi Señor Como tú, mi Dios Como tú, Señor, no hay nadie Como tú, Señor, no hay otro igual Como tú, Señor, no hay nadie Como tú, no hay otro igual Como tú, como tú Como tú, Señor, no hay nadie Solo tú, solo tú Que conoces mi vida Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Que conoces mi ser Y mi alma Que conoces mi vida Y mi existir Que conoces mi levantarme Que conoces cuando me apuesto Solo tú, solo tú Solo tú Como tú, Señor, no hay nadie